A todos los alas. La estrella de la muerte tiene un conjunto de salida desprotegido en la trinchera. Meteos a toda velocidad y destruidlo. ¡Un enemigo menos! ¡Estoy cayendo! ¡Hemos perdido al escuadrón que... ¡Centraos en los cazas TIE y proteged al grupo de vuelo mientras atacan! No lo diga. ¡Gracias! Rojo 5 al escucha Rojo 3 al escucha Rojo 2 al escucha Rojo 4 al escuchó Rojo 4 al escucha ¡Suscríbete al canal! ¡Atención! ¡El blanco ha sido localizado! Luke, confía en tu instinto. Utiliza la fuerza, Luke. Adelante, Luke. Confía en mí. ¡Suscríbete al canal!